VIDEA NOTICIAS INFORMA ¿Qué tal? Mi nombre es Jorge Gudiño y estaré presentándoles a todos ustedes la información que acontece aquí en el municipio y en la región. Bienvenidos a VIDEA NOTICIAS y comenzamos. El presidente electo, Alex Espinosa, en apego a lo marcado por la Ley Orgánica Municipal del Estado, hizo entrega del oficio donde informa de la conformación de la comisión de recepción, en la que se encuentra la síndico municipal electa, Esther Naranjo Armendariz, los regidores Luis López Torres y Samuel Hidalgo Gallardo, así como los abogados Pedro Elorza Goulart y Mario Méndez Garnica, misma, que será rectificada en la próxima sesión de Cabildo. Este día, en el despacho del presidente, pidió que se le entregara la relación de productos NSCT, Hacienda y Sedatu, en donde estuvo también presente el secretario del ayuntamiento y el síndico municipal, Nicolás Hermosillo. El director de educación nos comparte algunas cifras de cuánto ha incrementado el interés por los chicos para estudiar y salir adelante. Estaba yo viendo los números de cuando entramos por allá entre el 2015 y 2016 y veíamos, por decirte algo, un número. En preescolar, en aquel tiempo había aproximadamente 4 mil alumnos, ahorita hay 3 mil 500 bajaron la matrícula de preescolar. De primaria sucedió lo mismo, de 14 mil alumnos bajó a 12 mil 472, pero curiosamente sucede lo contrario en secundaria, prepa y universidad, que ahí se incrementan los niveles de matrícula. Por decirte un número de 3 mil 500 que había en secundaria, ahorita la matrícula son 4 mil 814. De preparatoria de 4 mil 800 que había, ahorita hay 4 mil 849, 50 más o menos. En universidades subió de 3 mil 100 a 3 mil 520 y eso nos deja que pensar de cuestiones muy interesantes. Por ejemplo, podemos de ahí deducir que el índice de natalidad disminuyó por las bajas en preescolar y primaria, pero que curiosamente al secundarias, prepas y universidades incrementarse, significa que logramos incidir en lo que nosotros queríamos, en abatir la deserción escolar. ¿A través de qué? Pues obviamente del programa de becarios, del programa de Píntate a Escuela, del acompañamiento y arropamiento a las distintas actividades extracurriculares y académicas de los planteles. Y estos números nos muestran que la comunidad escolar está teniendo más deseos de preparación y de irse formando a niveles más profesionales, cosa que nos da muchísimo gusto, Jorge. En base a esto de lo que comentaba acerca de los programas y viendo pues esa necesidad de hacer que los jóvenes regresaran también las becas, han sido completamente aumentadas a diferencia de años pasados. Sí, así es, pues si recordamos, empezamos por allá en el 2015 había como 7.7 millones, después subió a 8.8 y ahorita están 10.3 millones el presupuesto. Eso logró incidir en que más jóvenes o pequeños se beneficiaran y por ende familias, ¿verdad? Quizás es poco, es mucho, pero para alguien que lo necesita yo creo que es muy importante recibir su dinerito y tratar de ver de qué manera lo puede distribuir. Tránsito Municipal informa que en apoyo a la Secretaría de Salud en el Estado de Michoacán y al Centro de Salud de la Piedad Michoacán debido al temporal de lluvias en donde existe el riesgo de un brote de dengue, chikungunya y zika, los cuales son los transmitidos por los mosquitos, se está llevando a cabo la campaña municipal de descacharrización. Debido al tema, se pondrán en consideración acciones tales como retirar de la vía pública vehículos abandonados o sus partes que representen riesgos para la población en base al artículo 115 del Reglamento de Tránsito, el cual dice que queda prohibida la utilización de las vías públicas como estacionamiento de vehículos abandonados o sus partes, así como los que, por sus dimensiones, condiciones y mecanismos u otras características, ocasionen molestias a los vecinos o representen peligro o riesgo para los mismos. Cabe destacar que se considerará como vehículo abandonado cuando sea verificado por un agente o mediante denuncia ciudadana y no sea removido dentro de los cinco días naturales siguientes, cuando por razones de seguridad se requiera de un tiempo menor. Se hará constar en la boleta de infracción que se levante. De igual manera, la dependencia comenta que en el caso de violación de lo anterior, la dirección procederá a investigar los nombres y domicilios de los propietarios o encargados de los vehículos abandonados en vía pública, detectados por los agentes de la dirección o mediante denuncia ciudadana, posteriormente se notificará mediante oficio a los propietarios o responsables de dichos vehículos para el efecto de que los retiren de la vía pública en un término no mayor de 72 horas, cuando el propietario o encargado responsable haga caso omiso de la notificación de retiro voluntario del vehículo o en caso de no conocer los datos de los mismos, se procederá a retirar el vehículo al depósito autorizado para tal efecto, en cuyo caso el propietario o encargado responsable, independientemente de la infracción a que se haga credor, deberá cubrir el monto por concepto de arrastre y derecho de piso generado por las maniobras de tránsito. Si al término de un año no se recupera el vehículo por parte del propietario o no se presenta a nadie a reclamarlo, se llevará a cabo el procedimiento de remate para cubrir algunos gastos de arrastre y pisos generados. Para evitar gastos innecesarios a los ciudadanos, se pide retirar sus vehículos con huellas de abandono de la vía pública y así evitar la propagación de estas enfermedades. Caso contrario, se procederá conforme al reglamento. En el marco de la XV Olimpiada Internacional de Lógica 2018, la joven michoacana Natalia López de la Cruz resultó ganadora del tercer lugar internacional a nivel bachillerato, entre más de 160 alumnos que participaron provenientes de diversas universidades públicas y privadas de México, Perú y Brasil. Por ser la única mujer entre los vencedores de esta categoría, Natalia recibió además Swipe Analic Philosophy, un galardón que tiene por objetivo incentivar la participación de las mujeres en este tipo de competencias. La Olimpiada tuvo lugar la última semana de junio pasado en la Universidad de Guanajuato, bajo el auspicio de la Academia Mexicana de Lógica. La Selección Estatal de Michoacán se conformó por estudiantes de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, preuniversitaria y José Vasconcelos preparatoria, contendiendo en las categorías de bachillerato y licenciatura. Los exámenes se conformaron por 30 reactivos de un alto grado de dificultad, los que cada categoría resolvió en una hora y media. Con el objetivo de continuar la gestión de recursos para dar seguimiento a los proyectos de infraestructura vial en Michoacán, el gobernador Silvano Orioles Conejo sostuvo una reunión con el secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, a quien le reconoció su apoyo para lograr rehabilitar importantes vías que coadyuvan al desarrollo de la entidad. El titular del Ejecutivo Estatal recordó que al recibir la administración, el 68% de la red carretera estatal se encontraba colapsada y hoy, gracias al trabajo conjunto de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas y la SCT, se han podido dar pasos firmes en la reconstrucción y rehabilitación en diversos puntos carreteros de la entidad. Recordó que a través del programa de reconstrucción de la red carretera en el estado, se ha logrado rescatar más de 410 kilómetros en más de 52 tramos y durante la actual administración se logró cuadriplicar la inversión en obra con más de 3 mil millones de pesos aplicados. El gobernador constitucional Silvano Orioles Conejo se reunió esta mañana con el secretario de Turismo Federal, Enrique de la Madrid Cordero, con quien acordó sostener un encuentro con autoridades de los Estados Unidos de Norteamérica a fin de presentar un informe detallado de cómo ha mejorado la seguridad en Michoacán, con la finalidad de que dicha nación evite emitir alertas de viaje que perjudican la percepción y afluencia de visitantes a nuestra entidad. En compañía de la secretaria de Turismo en Michoacán, Claudia Chávez López y del secretario de Desarrollo Económico Jesús Melgoza Velásquez, el mandatario estatal recalcó que gracias al trabajo coordinado entre Estado y Federación, se logró posicionar y consolidar a Michoacán como un destino de confianza y preferencia a nivel global. Por ello, la urgencia de establecer contacto con las autoridades estadounidenses para que mejoren sus percepciones del Estado, ya que las alertas de viaje a sus ciudadanos difunden una imagen errónea de Michoacán, que puede afectar el crecimiento de la industria turística y la economía estatal. Además, gran parte de las turistas y extranjeros que arriban a la entidad son de origen norteamericano. El gobierno michoacano expuso que en los dos años anteriores se registró un repunte permanente inmedible del turismo. Muestra de ello es que la entidad arribaron más de 8 millones de turistas de diversas partes del mundo durante el 2017, cifra que representa el mejor registro de afluencia turística desde el 2010 y que se pretende superar para este 2018. Recordó que de acuerdo a la información recabada por el perfil turista y los turistas que visitaron el Estado el año pasado, calificaron la seguridad en Michoacán con un 8.7, en una máxima escala de 10, lo que posicionó a la percepción entre los ocho atributos mejor evaluados por el visitante. Por otra parte, durante esta reunión de trabajo, las autoridades estatales y federales revisaron los avances en la organización de la Feria Nacional de los Pueblos Mágicos, que se llevará a cabo del 11 al 14 de octubre del presente año. Tras la tromba registrada a la madrugada de este martes en la capital michoacana, el gobernador Silvano Orioles Conejo dio instrucciones precisas a su gabinete para que en acciones transversales se brinde el apoyo que requieren las familias damnificadas, a quienes en primera instancia se les entregaron kits de limpieza, colchonetas, láminas, despensa y pipas de agua. Más de 400 elementos de la Policía Michoacán, Protección Civil Estatal, Secretaría de Salud y el Ejército Mexicano y del Gobierno Municipal colaboraron con el retiro de escombros en las áreas afectadas, informó el subsecretario de Seguridad Pública de Michoacán, Carlos Gómez Arrieta. El funcionario estatal, quien se apersonó en el lugar por instrucción del gobernador y del titular de la SSP, Juan Bernardo Corona Martínez, detalló que al momento son 15 colonias del norte de la ciudad afectadas por las lluvias, de las cuales 6 presentan un mayor deterioro. Se contabilizaron 40 viviendas con daños mayores, por lo que las familias que en ellas residen fueron trasladadas a un albergue para su protección, mismo que fue habilitado en el auditorio Servando Chávez de la colonia Mariano Escobedo. Al momento son 80 los vehículos particulares y del servicio público los que resultaron con daño total y o parcial. Para colaborar en las labores de retiro, descombro y liberar las vialidades, son 15 unidades de maquinaria pesada las que trabajan en jornada completa, dijo el jefe del Departamento de Bomberos del Estado, Jorge Romero Alvarado. La Secretaría de Salud desplegó un operativo que consiste en la revisión de los aljibes, así como la repartición de kits de limpieza y son 5 las unidades móviles que estarán desplegando para la atención de las personas, recalcó el jefe de la Jurisdicción Sanitaria Nº 1, Lázaro Cortés Rangel. Hacemos un recorrido de diagnóstico situacional. Hemos buscado de manera específica aljibes porque suelen mezclar o contaminar con el agua pluvial o agua de drenaje. Estamos haciendo acciones de promoción de la salud, de riesgos sanitarios para prevenir enfermedades respiratorias, diarreicas, gastrointestinales, dermatosis y conjuntivites, agregó Cortés Rangel. Muy bien, bueno pues usted está informado de lo que acontece aquí en el municipio y en la región. Mi nombre es Jorge Gudiño, nos vemos en la siguiente emisión de Videanoticias. Pásela muy bien.